Cada año se presenta con mayor magnitud el problema de la erosión de playas en Quintana Roo, tema que preocupa a las autoridades, pues el sector turístico es el que genera mayor derrama económica en el norte del estado. Debido a esto, en años anteriores se han generado programas de rescate de playas y este año se espera se liberen recursos para la reactivación de los trabajos. Quintana Roo nos interesa porque lo que vendemos como quintanarroenses es playa, entonces si bien de manera natural hay periodos de ganancia, hay periodos de pérdida de playa, estos periodos de pérdida han sido cada vez más marcados. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente estos programas, como ya se hizo anteriormente, y lo que pretendemos es rescatar. Las playas en las que se pretende trabajar serán en diferentes tramos de Cancún, Solidaridad, Playa del Carmen y Holbox, que son las más afectadas por la erosión. Hicimos una visita a la Secretaría de Medio Ambiente, en donde el gobernador externó el interés al secretario Guerra de continuar el ejercicio de atención a las playas en el estado de Quintana Roo. Las playas que el gobernador del estado comentó al secretario Guerra fueron un tramo en Cancún, otro tramo en Playa del Carmen, Solidaridad y se incluyó también Holbox. Este problema se presenta a nivel global y es inevitable, ya que lo provocan el cambio climático, el deshielo de los polos y que lo suma la actividad humana. Por ello autoridades pretenden trabajar en playas quintanarruenses para disminuir este impacto ambiental. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision, Erika Novelo.